Me temo que no hemos podido descontrar ninguna parte más de esa transmisión. ¿Has podido olvidar el valle del Jedi? El resto de la galaxia también puede. Entonces, ¿qué hacía el resto de ese laboratorio? Esos cristales que tienes en las manos se parecen mucho los que hay dentro de un sable láser Jedi. ¡Spads! Pero eso es imposible. No se le puede dar la cuenta a la gente con una máquina así como así, ¿no? ¿Quiénes eran? Colonos de Arthus Prime. Un remoto planeta minero en los últimos confines de la influencia de la Nueva República. ¿Combinas de cristal? Ahora nos tememos que la colonia haya caído en manos del resto. Sí, sin saber cuáles son exactamente los planes del resto o la situación de los colonos, la Nueva República. No se decide enviar una fuerza completa de liberación, así que... Así que quieres que nos infiltremos, evaluemos la situación y llamemos a la flota si es necesario. Sí. Esta vez te pagaremos el doble. Vale, aceptamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!